¡Suscríbete al canal! Sí. Me refiero a la comida que compartieron hace unos días el actual líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Significa esto que la campaña de Casado va a estar marcada por la moderación que caracterizaba a su predecesor en el cargo? No lo sé. Pero de momento Casado ha logrado lo más difícil de todo. Irse a comer a un restaurante con Rajoy y conseguir que saliese de día y sabiendo qué dirección tomar. ¡Guayongui!